Pero tú no lo hiciste. ¿Estás asustado? Si hubiera saltado, tu siguiente ataque nos habría hecho caer. Y estaríamos muertos. Oh, entonces, te quedaste para que tus amigos escaparan. Tenemos un chico listo. Haré que te arrepientas, niño. Soy el caballero de Capricornio, Shura. Yo maté al traidor de Ayoros, por lo que tú no representas problema. ¿Tú fuiste quien mató a Ayoros? Y fue sencillo. ¡Atena está salvo! Se acabó Ayoros. De entre todos los caballeros, tú, ¿tienes la osadía de rebelarte? Así es. Es cierto que en el pasado te respetaba. Pero ahora eres una vergüenza. Jamás me imaginé que tú traicionarías al santuario. Así que me voy a asegurar de castigarte aquí y ahora. ¡Alto! No permitiré que ataques a Atena. ¡Cierra la boca, traidor! Ayoros no era ningún traidor. El patriarca solo mostró la mitad de la profecía. Esta continuaba. Y existía la posibilidad que Atena guíe al mundo hacia la luz. ¿Qué insinúas? Que alguien está intentando engañar a todos en el santuario. ¡Qué ridículo! Sé que Ayoros era un caballero bondadoso, sabio y valiente. Lo conocía bien. Pero también es cierto que él se rebeló contra el patriarca y le dio la espalda al santuario, a todos los caballeros, e incluso al mundo entero. Por lo que estoy escuchando, no podré convencerte. Así que usaré lo que me queda de Cosmos para vengar la muerte de Ayoros. Así que prepárate. ¡Shiryu! ¡Shiryu! Debemos seguir adelante. Si regresamos, perderemos el tiempo. Y Shiryu se habrá quedado en vano. Es cierto. Debemos irnos. Sí. Shiryu, esto no es un adiós.